Hola familia de gente real, yo soy Milly, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un agua detox super refrescante, ayuda a eliminar toxinas, mantenerte hidratado y es un desinflamante estomacal natural, recuerden que todos los ingredientes los encuentran en la cajita de descripción, empecemos con el vídeo. Aquí tenemos pepinos que están bien lavados y les vamos a cortar los dos extremos y con un cuchillo o pelador de papas le quitamos un poco la cáscara, esta es la manera que se me hace más fácil a mí, si gustas les retiras toda la cáscara. Cortamos dos pepinos en trozos, las cantidades que les doy aquí las puedes variar según tus gustos. Y los vamos a licuar con un litro de agua, esta bebida es muy hidratante y reforzada con buenas propiedades que aportan cada ingrediente. Licuamos por unos minutos y lo tenemos listo. Y lo pasamos por un colador, el agua de pepino es rica en antioxidantes naturales y vitaminas, si no le quieres agregar nada más ya lo tienes listo para tomar. Es una excelente opción para consumirlo si no te gusta comerlo con frecuencia. Aquí tengo un frasco con el jugo del pepino y le vamos a agregar dos litros de agua en dos partes, aquí le ponemos un litro, también el jugo de cuatro limones. Vamos a utilizar el jengibre o kion, que ayuda a mejorar la digestión, es antiinflamatorio natural entre otras propiedades beneficiosas para nuestro organismo, utilizaremos tres rodajitas. Le agregamos una rama de menta. Para potenciar el sabor a nuestra agua detox le pondremos un limón y un pepino cortado en rodajas, también nos sirve visualmente ya que se ve un refresco colorido y alegre. Aquí le agregamos el otro litro de agua restante y mezclamos. Los ingredientes de nuestra agua detox tienen propiedades desinflamantes, digestivas, curativas. Es una receta sencilla, pero los beneficios de consumirla son de gran valor. Y vamos a servir nuestra deliciosa agua detox. Si estás en un clima frío, la puedes consumir así a temperatura ambiente o algunos cubos de hielo si estás en un clima caluroso. Le pondré rodajitas de limón y pepino a mi vaso y a servir. Con estas cantidades de ingredientes quedaron muy bien para tres litros de agua, que fue lo que utilicé en total, incluyendo el agua con que licuamos el pepino. Unas hojitas de menta y listo. Deseo que les guste mucho esta idea de agua detox, refrescante y desinflamante. Recuerda suscribirte y compartir con tu familia y amigos. Nuestra familia de Gente Real Mili sigue creciendo. Cada día somos más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.